Bueno, pues venimos a proponerles a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios y la de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Presidente de nuestra Comisión, Gómez Urrutia, el Senador Gómez Urrutia, por darme la oportunidad de presentarles a ustedes la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Violencia y Acoso Laboral, adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2019, cuando se celebraban los 100 años de la fundación de este gran organismo internacional garante de una mayor justicia social. Y quiero saludar a las compañeras sindicalistas, sobre todo los sindicatos universitarios. Un aplauso, ellas estuvieron en la mesa, fueron parte de la representación de las mujeres sindicalistas del mundo en esta negociación, a las mujeres del STUNAM, telefonistas, bachilleres. Allá nos vimos, nos vimos en Ginebra, yo representando al Senado y con la representación de Napoleón Gómez Urrutia, defendiendo la ratificación y la elaboración de este Convenio 190 contra la Acoso y la Violencia Laboral y la Recomendación 206. Es muy simbólico que en el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, los dos convenios más recientes, los últimos dos convenios, después de 100 años de ese gran organismo, de ese gran organismo encargado de la justicia, de la justicia social y garante de la justicia social en nuestro país, pues 100 años de retraso, 100 años para que dos instrumentos, uno, el 189 que garantiza los derechos de las trabajadoras del hogar, que también nos acompañan las compañeras del sindicato, bienvenidas, y las compañeras de CASE, Marcelina Bautista, el 189 sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, la gran mayoría, más de dos millones de mujeres en nuestro país y en el mundo no digamos, y el convenio, este convenio 190 que se refiere a medidas para evitar el acoso y la violencia de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Sin embargo, por supuesto, a las mujeres nos ha ido peor en esta fiesta y fuimos las mujeres en el mundo y en esta organización las que finalmente logramos que se firmara este convenio, que se elaborara este convenio 190 para ya terminar con tener que dar un favor sexual para obtener un empleo, para obtener un ascenso, para obtener un permiso, para terminar con todos estos temas que afectan que finalmente las mujeres accedamos al derecho al trabajo en plena libertad, con paz y sin vernos obligadas a, decía, a tener que intercambiar un favor sexual a favor de un derecho laboral. Y también quiero reconocer que es el gobierno, el Ejecutivo mexicano quien manda este convenio a la ratificación, porque somos apenas el sexto país, el segundo en América Latina, somos uno de los primeros países del mundo en ratificar este convenio. El canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Marta Delgado, la secretaria alcalde, la secretaria de Trabajo, es decir, todos, junto con las organizaciones, con las mujeres de los sindicatos que estuvieron ahí hablando con el gobierno, con el Ejecutivo para que se presentara esta ratificación. También es producto de un amplio consenso en nuestro país. Es el reconocimiento de que debemos dar un paso atrás, replantear las condiciones estructurales que imponen a las mujeres condiciones desfavorables para entrar y mantenernos en un empleo con dignidad. En los diálogos de Ginebra tuvieron un papel central, como decía, las mujeres sindicalistas de todo el mundo. A aquellas que no sólo han tenido que luchar por un mejor salario, estabilidad, protección frente al despido y seguridad social, sino por permisos de maternidad, de cuidados, guarderías y por mecanismos para que puedan denunciar casos de acoso y violencia que socavan su integridad física y psicológica. Es gracias a ellas y a millones de mujeres que han enfrentado estas situaciones que presentamos esta ratificación al Convenio 190. Debemos reconocer que en la conferencia de 2019 la Delegación de México votó a favor, tanto de la declaración como de la Recomendación 206. En menos de tres años, hoy culmina en el Senado la ratificación de este convenio, después de estudios y discusiones que han ayudado a dar relevancia y viabilidad a sus disposiciones. Y ya decía la senadora Ana Lilia Rivera en la pasada intervención, mientras las mujeres se estén movilizando, quiere decir que tenemos deudas, y creo que esas deudas las estamos salvando en este Senado paritario. Gracias por reconocer y recordarnos eso, senadora. Como ya hemos dicho, el acoso y la violencia son conductas comunes que ocurren en un entorno de desigualdad general. El acoso y la violencia son fenómenos que interactúan con la subvaloración del trabajo femenino, la discriminación, el mantenimiento de los estereotipos, el desequilibrio de los papeles de mujeres y hombres en la sociedad y, por supuesto, las brechas salariales, que ya, por cierto, votamos aquí grandes reformas que hoy están en Cámara de Diputadas y Diputados. La discusión sobre la necesidad de prevenir estos casos ha crecido a nivel global y tomó un largo tiempo construir un marco con el que los países puedan ofrecer respuestas a la ciudadanía. El convenio 190 y la recomendación sobre la violencia del acoso número 206 de la OIT son el inicio de un esfuerzo común de los estados, las empresas y las y los trabajadores para enfrentar este problema. El convenio 190 representó un hito a nivel internacional para la protección de los derechos humanos de todas las personas en materia laboral. Puso de manifiesto la grave problemática que se vive en el mundo del trabajo por la violencia y el acoso que se ha prácticamente institucionalizado en los sectores público y privado, formal e informal, rural e urbano. Constituye, junto con la Recomendación 206, el primer instrumento específico internacional para prevenir, remediar, sancionar y eliminar este flagelo. Gracias, senadora. Muchas gracias, presidenta. Pues sí que tenía 10 minutos, ¿no? No sé, me dijeron... Bueno, con... Estoy de las dos comisiones, ¿termino? Están las dos comisiones, adelante. Gracias. Hasta por 10 minutos. Muy bien, pues voy a terminar. El convenio define puntualmente lo que debe entenderse como violencia y acoso y aquí la, debo decir, la Comisión de Igualdad de Género tuvo una intervención muy importante para finalmente tomar estos instrumentos, estas definiciones que en la Ley de Acceso ya están y, por supuesto, ya en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que votaremos también este día, poder tener la mejor definición en términos de violencia. Quisiera destacar que en el artículo segundo se aclara que se protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, es decir, no sólo aquellas personas con una relación laboral directa, sino en formación, incluidos pasantes, aprendices, voluntarias, en búsqueda de empleo, postulantes y despedidos. Esta es una queja muy común que encontramos en todas partes. La ausencia de una relación laboral estricta impide denunciar muchos casos y este convenio nos da luz sobre cómo resolverlo. Termino entonces. Por todo esto anterior, invito las y los invito, senadoras y senadoras, senadores, que nos acompañen a favor de la ratificación de este convenio, que es un avance inédito hacia el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos laborales que tenemos como parte del legislativo y como este Estado mexicano ante la comunidad global. Muchas gracias y felicidades a este Senado. Muchas gracias, senadora Patricia.